Y pues bueno, bueno gente de YouTube, perdonen, perdonen ese anuncio que vi ahí, pero bueno, es porque sean súper bien, pues bueno, sean bienvenidos todos de ustedes cracks para este nuevo video. Este es gente de YouTube, el día de hoy estaría jugando Free Fire desde mi celular, es la primera vez que, pues como ustedes pueden ver, no estoy, o sea, subiendo nada de PC en mi canal de YouTube cracks. Y si, pues el día de hoy, bueno, ustedes, cambiar como de dispositivo tecnológico, y pues bueno, el día de hoy, el dispositivo que estaríamos utilizando sería mi celular cracks, pues bueno, no le corre también a Free Fire, pero le corre cracks, mentiras, le corre como debe ser, y bueno, perdonen, ahí lo puse a cargar, es que ya tenía muy poca batería. Y eso gente, yo espero que se les guste, no se olviden de dejar su like y suscribirse, por favor. Bueno, bueno, podemos empezar el juego, se demora un poco al entrar, entonces podríamos esperar un momento. La talla, pues pone, la quita cracks, bueno, es, es igual que otro, que cualquier otro celular. Y bueno, bueno, para los que, para los que quieren invitar también, voy a estar comprando salas cracks, o mira, voy a estar teniendo salas. Para poder, bueno, hacer salas con los suscriptores que tengo. Y pues bueno, cualquier suscriptor que se quiera unir, porque los quiero para que hago una sala conmigo cracks. ¿Escucharon? Entonces aquí los espero. Bueno, a ver, podemos hacer PDP, si y todo cracks, escucharon, así que le voy a subir un poco el brillo. Para que ustedes puedan ver un poco mejor. Bueno, ahí cracks, ahí, ahí es. Ya estamos subiendo el brillo, pues bueno, esta es la última actualización que hicieron del juego de Free Fire. Está cargando gente. Y pues bueno, y pues también me tocó descargar un grabador de pantalla, así que por eso me demoré un poco sin subir videos. Porque estaba buscando un grabador adecuado. Para poder grabar desde mi celular cracks. Pues bueno, este no va a ser el adecuado todavía. Voy a, voy a, también en estos días son secretos grabadores. Así, así, como ven en mi cuenta, es hacks. Bueno, pues no, no he conseguido nada de ese güey. No he conseguido que no tiene su hack si no lo hagas. Así que, voy a bajar un poco. Y bueno, cracks, no sé por qué no le hizo hacks. Bueno, o sea, es que eran los hacks. Si no tienes que desbloquear a mi impuesto cracks, pues si no, si no es malo, me siento que ser malo. No es que, yo estoy un poco malo aquí en mi celular. Pero bueno, aquí está la nueva camiseta que salió. Tengo la escopeta también. Bueno, la réplica de la escopeta. La réplica de la escopeta nueva que salió. Cracks, perdonen si es a la que también puede ser por el grabador de pantalla. No sé por qué siempre me pasa eso. Siempre que estoy grabando algo, no me lo ponen ya. Me va de malas con el grabador de pantalla. También soy pobre cracks, como les dije. Tengo que mostrar que sí soy pobre. Y ya, y ya, y ya soy pobre cracks. En este caso tengo la nueva camiseta que salió. Y todo el traje y el pantalón. Pero bueno, lo quise combinar así. Si no creen, perdonen si voy a mostrar aquí esto. Pero estoy de acuerdo, porque no me gusta jugar casi en la situación. Pero bueno, entonces vamos a comenzar un... Duro de escuadra, gente. Y pues bueno, así pues ya vamos a comenzar. A jugar, entonces ya saben, no se olviden de darle su like. Y suscribirse, por favor. Ya saben, yo recibo los likes y se suscriben cracks. Y si veo muchos likes y muchos suscriptores, hago un directo. ¿Lo escucharon? Así que, bueno, para mí no se me hace. Cracks también se va a devorar un poco. Ahora ya desconecté mi celular de cargar. Esa carga yo creo que aguanta. Y si algo entonces ahorita lo puedo ir a cargar. A cargar cracks. Porque tiene gente de su... Ay, perdonen la demora, pero es que se demora un poco. No lo sé por qué es. La arena fefe también quedó con eso. Que no sé si es en mi celular, cracks. También lo probé en otro celular. Y pues también se demora a entrar. No sé si será Garena que tiene ese problema. Porque mucha gente le ha dicho a Garena también. Después vienen los comentarios cuando vayan a descargar el juego. Si lo quisieran descargar, pueden verlo en los comentarios abajo de la Playstar. Pues que dice una persona. Sí, una señora. No sé, güey. Y pues bueno, dice que también se le... Guau, guau, guau. No alcancé a comprar el otro. Uy, qué cracks. Qué lag, qué lag. Ya apareció todo. Perdonen los gráficos bajos. Y me bajaron cracks. Y sí, y sí, soy bien manco. Y me rematan, y me rematan. Y me pongo cracks. Están por la miedo. No sé por qué. No, cracks. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dámonos un like ahí. Bueno, cracks ahí está luteando, pero la zona la va a coger. Y la cogió, y la cogió. Y cracks debería decir que la va a matar la zona, pero no. Pero no, gente. Cracks, se me parece muy raro porque solo hay tres personas en la escuadra. Y pues normalmente deberían haber cuatro personas. Se laggeó, se laggeó. Ah, ya, ya apareció la cuarta. Creo que la cuarta no tenía internet. Ya estaba en la puerta. No sé qué cracks. Bueno, vamos con... Vámonos todos ustedes con esta escopeta. Y pues mire. Me vi. No sé si será verdad. Cracks, es que no sé por qué disparo. Gastando la bola. No lo pinche tanto, güey. Pero bueno, cracks aquí ya. No sé si, espero que no se lagge. Seguen si se laggeas para el grabador de pantalla que tengo. También tengo los gráficos bajos. Es por eso, por lo que estoy grabando, pues se puede laggear. También por tener gráficos ultra. Cracks, quedamos la primera. O hasta eso creo. Y sí, gente de Shuto. Nos quedamos la primera. Nos curamos que pues no me gusta quedar... Ay, perdón. Así con... Con esa vida. Y sí, cracks. Nuestra primera aquí. Nuestra primera aquí. Y se puede mostrar que no se muestran mancos como la gente que hay. Ahí podemos saltar, gente. Mira que lo que no se la guiaron es un gran amor. Y acá vamos a... Vamos a terminar con este, con este, con este. ¡Uh, no la alcances!